¿Qué es la evolución productiva y tecnológica para ofrecer un trabajo? Un trabajo de calidad, campaña tras campaña. Con 50 años de historia cosechando en todo el país, la firma Onelio Riggi es un ejemplo de profesionalismo, pasión y perseverancia. Con 20.000 hectáreas trilladas por año, la renovación tecnológica es vital para lograr capacidad operativa, eficiencia y rentabilidad. Fernando Riggi y Hugo Antonio Nocioni, dueño y operador de la primera S780, entregada al país, comparten las características de la nueva serie S700. La empresa tiene 55 años ya en este rubro de contratista, y hemos trabajado por todo el país, hasta la costa, hasta Necochea, y ahora estamos trabajando en la zona nuestra, acá en San Vicente y en la zona. El fuerte nuestro es la cosecha, tenemos 7 cosechadoras yondir, también somos productores agropecuarios en menor escala. Este año la gruesa se hicieron acá en la zona 14.200 hectáreas de gruesa. Y en la fina tendríamos que andar en las 5.000 hectáreas. Llegar a tener este equipo, la verdad que fue un trabajo duro de muchos años, de andar en la calle, caminando las rutas argentinas. Antiguamente no se cargaba en camiones, íbamos andando con 6 máquinas hasta el sur, 3 días viajando, durmiendo en la estación de servicio, pasando la fiesta lejos de la familia. Se arrancó con máquinas en el año 64, mi papá con las B3, Senor B3, y en el año 93 se comenzó a trabajar con Yondir. También pasando desde máquinas convencionales hasta las axiales, o sea que pasamos por todos los terrenos, cultivos, zonas, y bueno, siendo amigos. Fernando, ¿y cómo fue el crecimiento tecnológico de la cosecha en estos últimos años y su impacto en la empresa, no solo productiva, sino económicamente? Todo la maquinaria va evolucionando. Año a año uno va probando tecnologías nuevas, siempre hay una mejora. Uno por ahí piensa, bueno, ¿qué más se puede mejorar? En el caso de esta cosechadora, nosotros ya teníamos una S680, también de 45 pies, y cuando estuvo la posibilidad de probar la S780 de 45 pies, en realidad no veíamos muchos cambios en diseño, en la cosechadora en sí. Sí, sí, sabíamos que tenía un paquete tecnológico, que en definitiva eso hizo la diferencia, hizo una gran diferencia. A mí no me sorprendió. La experiencia nosotros la usamos en trigo, en maíz y en soja, el resultado fue muy bueno. Siempre haciendo diferencia con el modelo anterior y solucionando, por ahí haciéndole la tarea más fácil al operario, porque la automatización que tiene desliga un poco la responsabilidad, si bien el operario le da los márgenes de trabajo, de velocidad, limpieza y pérdida, después durante el día la máquina se va autorregulando. Entonces no necesitas que tenga una preparación o que esté tan calificado el operario y estar constantemente haciendo cambios de acuerdo a la variación climática, humedad, temperatura, eso lo resuelve muy bien. Nocioni describe las características técnicas y performances de la nueva cosechadora S780, que en un día puede trillar más de 100 hectáreas de soja con excelente calidad de grano. La característica de la máquina S780 es la automatización que tiene la máquina, tiene motor de 480 HP, más 50 HP cuando se acciona el tubo, motor de 13 litros y medio, y anda con un draper de 45 pies. Tiene una capacidad de tolva de 14.000 litros, así que anda más o menos 10.000, 10.500 kilos, depende del cereal que uno esté cosechando. La tecnología tiene unas camaritas que cuando uno entra al lote, que uno programa la máquina, que está viendo que no tire, que no salga grano partido, que no saque chaucha, vos se lo transmitís a esas camaritas. Y ella, en el transcurso de todo el día, va a intentar sacar el objetivo que vos demandaste a la máquina. En soja hay un día que arrancamos el mediodía y a las 10 de la noche habíamos parado, hicimos 100 hectáreas y se habían cosechado 15 camiones, con un rinde entre 45 y 48 quintales. El consumo de combustible es casi prácticamente, te diría lo mismo que el S680, pero como por ahí haces unas hectáreas más durante el día, lo ves al final del día, que te baja de ese lado el consumo. Al hacer 4 o 5 hectáreas más por día, o tal vez más o menos, depende, ahí le ves la diferencia del consumo de combustible. En todos los cultivos hacía diferencia, nosotros lo que veíamos, los cambios que hace la cosechadora son muy rápidos, y vos la usás al 100%, que por ahí uno la lleva un kilómetro menos o medio, depende del operario, pero lo lindo es que vos compras una tecnología que la usás toda, la llevas a pleno, a fondo, que por ahí en la otra vos al final del día terminás, nos comunicamos, tenemos un grupo, che, cómo anduvo uno, cómo anduvo otro, y siempre alguna máquina hacía una diferencia con otra, ¿no es cierto? A igual capacidad, eso te determina que el operario tal vez está más práctico, la entiende más. En esto acá es como que vos dándole los padrámetros, la máquina después va a fondo, vamos a decir, es como una carrera, va al 100%, no es que vas a un 85, 90%, cuidándola un poco, la aprovechás al máximo, y eso está bueno porque hoy tenés que ser cada vez más productivo, y bueno, es una manera de maximizarlo. Para Fernando Riggi, el Haber Smart, que integra la serie S, es una innovación productiva esencial para optimizar el trabajo en el lote. El Haber Smart, a diferencia de los modelos anteriores, porque ya en las 97, 70 ya venía, es como que simplificaron toda la tarea, y ahora se puede decir de que realmente anda bien y es simple, no tiene mayormente problema y es más amigable. Por ejemplo, arrancás en el lote, ¿no es cierto? Vas viendo distintas muestras, ya sea de quebrado o de limpieza, vos seleccionás una calidad determinada que te convence, la máquina lo toma. Lo mismo la pérdida, suponte un ejemplo, vas a una velocidad 7, 8 o 9 kilómetros, te convence la pérdida, estás dentro de lo razonable. Una vez que la máquina tiene la información esa de pérdida, calidad y la velocidad, la máquina se regula sola. Vos le das esa información y la máquina anda todo el día. Si tiene volúmenes importantes, automáticamente va a bajar la velocidad, ya sea por un exceso de fuerza en rotor, o porque hay un alto rendimiento y empiezan a aumentar las pérdidas, va disminuyendo la velocidad. O, al contrario, si el lote se encuentra con menores condiciones de rinde, automáticamente avanza. Por eso, como te decía, la máquina va siempre al 100%, indistintamente que el operario esté concentrado o no. Y es una ventaja, porque al final del día, a lo mejor te hace 4 o 5 hectáreas o más, y a lo largo de la campaña eso suma, es mucho. Y cómo, por medio de las cámaras ubicadas en la noria, puede la cosechadora regularse para buscar más calidad y menos partido de grano. Es lo que uno no veía cuando veía la máquina. Cuando uno llegó, que no le prestaba tanta atención, son unas cámaras que tiene de alta velocidad, que va tomando imágenes, toma esa información y hace los cambios, va corrigiendo. En la S680, vos tenés que calibrar 3 veces al día, por lo menos, para el mapa de rendimiento. En esta, la S780, una vez que entra al lote, vos la calibrás una vez y no la tenés que tocar más. Y con el tema del peso en kilos, hay una diferencia entre 100 y 120 kilos de diferencia por tolva cuando hablo con el auto descargable. ¿Cómo asiste al centro de operaciones, al trabajo de la cosecha y al respaldo de la información generada en el lote? La máquina tiene una memoria donde almacena todo, el mapeo de rendimiento, todo, incluso eso, las agencias tienen un servicio que ellos pueden ir monitoreando todo eso, cómo están dando, las horas de motor, cuánto trabajó. Lo están controlando desde lejos y tienen acceso a toda la pérdida que tuvo, la velocidad, sí, es algo nuevo que está bueno. Digamos, ellos tienen un control de todas estas cosechadoras, tienen acceso y saben lo que estamos haciendo, lo que no, si la estamos usando bien o mal. Más productiva, eficiente, con menores pérdidas y autónoma, esas son las principales diferencias que Rigg destaca de la nueva serie S700 versus la serie anterior. Como diferenciales, en lo que es parte mecánica, es un tema que a nosotros nos gustó mucho. Esta máquina tiene más superficie de limpieza, un 12%. Y eso te infiere más peso en el cajón de zarandas. Esta cosechadora ya viene con los cajones de aluminio. Y es un dato no menor, porque eso está todo el día en una exigencia, se va sacudiendo y son 200 kilos menos que el movimiento es mucho. Eso te da una mayor vida útil de los brazos, del cajón, los bujes. Le da toda una mayor vida útil y una tranquilidad para nosotros los contratistas de que la máquina no se rompa y funcione. Una diferencia grande es que es el Hardware Smart, que funciona bien, que es sencillo. Vos maximizás la máquina, evitás dolores de cabeza cuando te llaman y te dice el dueño del campo, avísale por favor al maquinista que está quebrando y el acopio le hace un descuento. En los modelos anteriores arrancabas con una humedad y ¿qué pasaba? En un momento a las 3 de la tarde, las hojas salían con 11, la máquina empezaba a quebrar y por ahí el operario no reaccionó a tiempo, trayéndole un perjuicio al productor. Y como contratista uno quiere tratar de hacer el trabajo lo mejor posible. Y por eso, cuando uno le plantea un objetivo a la cosechadora de trilla, de la mañana a la noche te va a sacar la misma calidad. En el peor de los casos, bajará la velocidad, se autorregula, pero saca siempre la misma mercadería, haciendo un buen trabajo, tanto en pérdidas, en calidad de cereal. La verdad que estaría bueno tenerlo en todas las cosechadoras de este sistema. El seguimiento a campo durante toda la cosecha y la mejor calidad auditada son algunos de los servicios que brinda el servicio de la empresa Rigi, pensando en una utilización más eficiente de las cosechadoras. La estrategia es seguir creciendo y ser competitivos a cada paso. Toda la tecnología que sume, que es mejor calidad, mejores tiempos de cosecha, mejorar la pérdida, es un rubro muy competitivo. Yo creo que esto vino para quedarse. A diferencia de otros adelantos tecnológicos que por ahí uno no le convencía porque no era en práctico, esta tecnología es amigable. Para el contratista y brinda un beneficio al productor. Con el tema de la automatización, uno por ahí la corregí dos o tres veces al día, en la S680 o lo que fuera de otra máquina, y con esta máquina no, vos ves que en el transcurso del día, a lo mejor en una hora hizo diez cambios, que por más que uno vos esté ahí, no vas a llegar a hacer diez veces cambios. Entonces ella siempre va a tratar de sacar lo más limpio posible, como vos le dijiste a la máquina que tuviera que trabajar en el tema de limpieza de grano. Me pasó siendo nueva la máquina cuando entré a un lote de maíz. Uno por ahí tampoco no entendía mucho lo que era el tema ese. Terminé de trillar un lote de maíz y mudamos a otro lote. Y cuando mudamos a otro lote, cuando yo iba haciendo las cabeceras, antes de chequear, yo vi que la máquina ya se estaba corrigiendo para que no tenga pérdida y no esté sacando sucio. Ya la máquina se estaba corrigiendo sola. ¿Cómo fue tu adaptación al trabajo de esta serie S700 para sacar todo el provecho? Fue muy fácil. Al cabo de tres o cuatro días yo ya le agarré la mano. Es muy amigable, como te digo, y es muy fácil de manejar. En el Josti tiene un mouse que uno va manejando sin sacar la mano del Josti y vos podés manejar toda la máquina sin correr la vista de lo que es la pantalla de la otra. La verdad es que tuve la suerte de manejar, porque parece que uno por ahí comenta las cosas y no es realmente como uno la cuenta. Pero yo tuve la fortuna de vivirla y realmente es muy bueno. El tema del paquete tecnológico, la verdad que se portó muy bien, ayuda mucho. Para mí es algo muy lindo, porque no quedamos estancados. Es todo una cadena. Uno va teniendo máquinas nuevas, va consiguiendo laburos nuevos. Por suerte se hace más cosecha, porque todos ven semejantes equipos o máquinas nuevas. Entonces al productor le gusta que vengan a trillarles cosechadoras nuevas. ¿Cómo se analiza hoy esta inversión y qué capacidad de repago tiene? Se paga sola, obviamente. Es una inversión importante. Pero el uso diario, cuando uno empieza a facturar y a hacer más hectáreas por la tecnología que tiene, por la simplicidad, ser más productivo durante el día, se va pagando. Fernando Riggi proyecta con pasión y emoción los próximos 50 años de historia de la empresa familiar con la incorporación de la tecnología en un contexto desafiante para los contratistas en Argentina. La perspectiva que uno tiene a futuro, uno siempre apostó en esto, sabemos hacer esto y le ponemos toda la garra. Creo que hay que seguir apostando, siempre tratando de que el tiempo acompañe y que vengan bien las cosechas. Yo creo que no hay otra que no quedarse, tratar de ir modernizándose y estar en la vanguardia con temas de maquinaria y tecnología. Y nosotros ahora con esto nos sentimos más apoyados, no nos sentimos tan solos. Si bien tantos años en esto, uno como que se hace un poco independiente, ya uno ya hace de mecánico, de un poco de todo. Pero bueno, para toda la gente no es siempre lo mismo. Tal vez hay gente que compra por primera vez su cosechadora. Y yo veo que está bueno porque no está solo. Tenés un respaldo en repuestos, en servicios que hay que hacerle a la cosechadora. Hay alguien más que se está encargando. Y no tiene que desligar un poco por ir al dueño de estar tan encima.